3 No me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Yeah, yeah Desde mía, 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 solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Si te tengo demente Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Y el destino nos unió